Soy más problemas que soluciones Soy una escopeta que dispara perdigones Soy como un bingo de lleno de ilusiones Soy como un fantasma y sus lamentaciones Soy el turista que vive de vacaciones Soy un artista que compone canciones Soy un corazón ya carezco de emociones Soy una prostituta que por dinero se baja los calzones Si te tengo que decir algo hoy Yo soy lo que soy No me vendo, no me compras, no me pises como a comprar No mames en serio, jamás en broma No soy estatua, no cagues paloma Mi vida da vueltas como lavarropa Pero no lavo nada Soy una brisa, chifla en cornisa Soy la sonrisa de la Mona Lisa Soy la inteligencia de la Simpson Lisa Soy el reflejo en el espejo de la Mona Chita Soy la que al ver un poco de guitarra Me bajo rápidamente la bomba chita Si te tengo que decir algo hoy Yo soy lo que soy No me vendo, no me compras, no me pises como albombra Tómame en serio, jamás en broma No soy estatua, no cagues paloma Mi vida da vueltas como lavarropa No soy tu alcancía, me sangran encías Soy una esquina, mi alma es suicida Mi vida es benigna, mi mente maligna De Jesús solo eres de los estigmas Yo soy tu De Jesús solo eres de los estigmas De Jesús solo eres de los estigmas Yo soy tu No soy un hombre de plegarias Pero si estas en el cielo, sálvame por favor Superman De Jesús solo eres de los estigmas Y de su sufrimiento su cálida sonrisa Él es el Superman de todos mis días Él me enseñó que con carencias aún hay alegría Jebus, Jesús o como tu le llames No importa, siempre será ese alguien Esa persona que siempre estará Ese abrazo o ese amor que nunca falta Él es todo lo que tu quieres Es la felicidad que siente los viernes Él es la felicidad Él es luz en la oscuridad Es un sentimiento que nunca se irá Es un sentir, es una forma de vivir Es nuestro trozo de pan en el camino a seguir De Jesús De Jesús no solo eres de los estigmas Heredé la voluntad Una voluntad moldeada en arcilla y agua fría De Jesús heredé mi nombre de artista Y una voluntad moldeada en arcilla y sombras fría Sombras fría De Jesús heredé mis ojos Que se puede ser feliz en los despojos De que no todo está perdido en la vida De que siempre habrá luz aunque no sea de día No sé si esta es una canción muy positiva Pero mi alegría viene vestida de rimas Y con ellas me vuelvo parte de la risa Que me dice que ninguna batalla está perdida Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Y sé que no soy el mejor Yo soy yo Yo soy yo Y sé que no soy el mejor Yo soy yo Y sé que no soy el mejor Así me hizo Dios Yo soy yo Así me hizo Dios Yo soy yo así me hizo dios yo soy yo así me hizo dios